El Consejo Rural Territorial de Desarrollo de Pérez Celedón realizó su primera Asamblea General Ordinaria, donde se aprobó el plan donde se contemplan los proyectos propuestos por las organizaciones y de acuerdo a la priorización establecida por el Comité Directivo, en coordinación con el INDER. El Plan de Desarrollo Territorial es el que nos va a marcar la pauta donde debemos enfocar las baterías, llamémoslo así. Este plan de desarrollo fue aprobado en la Asamblea del 21 de octubre que se llevó a cabo en el Rancho Copeagri. Este plan está conformado por cinco áreas, llamémoslo así, de trabajo, en la parte de la dimensión cultural, ambiente, la dimensión social, actividades productivas y la dimensión de infraestructura. Para el 2017 ya están definidos los primeros cuatro proyectos en los cuales se trabajará y se invertirán más de 700 millones de colones. De acuerdo con Juan Carlos Elizondo, funcionario del INDER y secretario del Comité, ya las primeras cuatro propuestas están definidas. Se trata de la primera etapa para la compra de un terreno por parte de la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca, ubicada en Pueblo Nuevo Cajón para la reubicación de la planta. El segundo fue presentado por Copeaza en San Antonio Pejivalle para la compra de terreno y maquinaria para el proceso de piña y banano orgánico. El tercero es de Cope Central de Cajón, con el fin de fortalecer el proceso de café por medio del micro beneficio de los jilgueros. Y el último por la Asociación de Mujeres Gineleñas para la reparación de la infraestructura de la Casa de la Mujer. El comité determinó, con base en la información recopilada en los distritos, las cuatro, llamémosle así, prioridades por área. Los proyectos que se presenten deben responder a estas líneas estratégicas o estas áreas de trabajo que determinamos, ¿verdad? y estamos en esa fase, ¿verdad? Ya algunos proyectos fueron, nosotros fuimos trabajando a la par del plan, algunos proyectos para lograr que en el año 2017 se incorporaran en el POI institucional, en el plan operativo institucional, que se le asignaran recursos y ya a nivel del comité tenemos cuatro, cinco proyectos recomendados, ¿verdad? La intención es apoyar esas primeras iniciativas y aunque se aprobaron más, el contenido presupuestario no fue suficiente, pero se mantienen en la lista para ejecutarlos posteriormente. Bueno, la ley a nosotros, la ley 9036, nos manda a nosotros a trabajar, ¿verdad? Ya en la parte de desarrollo rural, no es solamente en la parte de producción. Sin embargo, estos primeros proyectos que fueron presentados, ¿verdad? Se enfocan mucho a lo que es la parte de producción. Eso no quiere decir que no atendamos diferentes líneas. Algo que yo quiero aclarar es que estos proyectos, ¿verdad? En las diferentes líneas de infraestructura, en la parte de producción, lo ideal es que sean proyectos articulados, o sea, que vayan donde exista un compromiso, no solo del INDER, sino de diferentes instituciones. Ahora viene la etapa de ejecución. Viene la etapa ya de ejecución de ese plan territorial donde debemos hacer las articulaciones con las diferentes instituciones, organizaciones del territorio, ¿verdad? Porque el INDER como tal o el Consejo Territorial como tal, solos no podemos salir con este proceso, ¿verdad? Y ese es el reto que se viene, ¿verdad? De ver cómo articulamos contenidos presupuestarios para diferentes proyectos que ya están llegando, ¿verdad? De diferentes organizaciones del cantón. En la parte de producción, infraestructura comunal, que en la parte de infraestructura comunal es importantísimo el rol que podamos lograr de coordinación con DINADECO, ¿verdad? Y las diferentes instancias que tengan que ver con los proyectos de infraestructura. Cabe indicar que este comité se reúne el último viernes de cada mes. Para más información pueden llamar al número telefónico 2771-3190. DINADECO, 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 DINADECO Gracias.